¡Fanáticos del fútbol! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me siento muy feliz, muy contento porque el día de hoy les traemos un tutorial bastante suculento en el cual te vas a poder llevar a tu oponente de una manera majestuosa. Para este regate combinaremos lo que son dos sencillas bicicletas hacia adentro y al último sorprenderemos al rival con un maravilloso cambio de dirección bruscamente hacia nuestro lado no dominante. Así que bro, si eres amante de las bicicletas y ya esperabas un regate totalmente inigualable por favor deja tu poderosísimo like y sin más por agregar empecemos con este tutorial. Ok cracks, antes de comenzar con este videotutorial quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. También es importante mencionar que este regate se puede aplicar para cualquier tipo de fútbol ya sea fútbol once, fútbol rápido o fútbol sala. Ahora sí amigos, ya sin más bla bla bla, vámonos con el primer paso. El cual es darle un pequeño toque con el empeine de nuestra pierna izquierda dirigiéndolo hacia nuestro lado no dominante. Y cuando este se encuentre en movimiento pasaremos nuestra pierna derecha por enfrente del balón simulando una bicicleta hacia adentro. Después de hacer esto como segundo paso vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos en el primer paso pero ahora lo haremos de manera contraria. Empezando ahora dándole el toque con el empeine de nuestra pierna derecha y haremos la bicicleta con la pierna izquierda cracks. Una cosa muy importante que les tengo que mencionar es que para estos dos pasos tienen que hacerlo de manera rápida cracks. Primero tienen que empezar haciéndolo lento para que así se vayan acostumbrando a este movimiento. Con el balón en curso hacia nuestro lado derecho como tercer paso le daremos un pequeño toque con la parte interna de nuestra pierna derecha para que así le cortemos circulación al balón y le cambiemos de dirección bruscamente. Por último amigos combinaremos estos tres pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos un regate bastante perspicaz que puedes aplicar en tus partidos importantes. El consejo que les doy para este skill es que primero lo hagan de manera lenta cracks para que así se vayan acostumbrando al movimiento y ya después lo vayan aplicando primero en partidos sencillitos. Easy. Para que así ya después lo puedas aplicar en cuartos, semifinales o finales. Y otra cosa cracks que se me olvidó comentarles es que practiquen porque recuerden que la práctica hace al maestro. Y bueno cracks espero les haya gustado este maravilloso tutorial no olviden ponerlo en práctica para que así lo tengan en su repertorio. Si eres un apasionado del fútbol y este video te apareció como sugerido te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que así YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno chicos gracias por quedarte hasta el final del video yo soy tu amigo El Vecino y te veo en un próximo tutorial. Chau chau.